Es urgente que la Comisión Nacional del Agua supervise las tomas de agua de los nuevos fraccionamientos, pues están agravando la sequía en las comunidades, sobre todo en la zona norte del Estado, indicó el diputado independiente Javier Ceballos Galindo. El Congreso hará el llamado para que se regule esa situación, que ya está afectando y puede dejar sin el vital líquido a grandes poblaciones y ciudades. Hay una queja muy grande aquí para la zona de Cuauhtémoc, donde por hacer los pozos profundos han dejado prácticamente a muchas comunidades o a muchas casitas que tenían su pocito de agua seco prácticamente, te lo digo porque la gente nos lo ha comentado, que el hecho de que han hecho pozos profundos en todas las zonas de la parte norte, principalmente Cuauhtémoc y Villa de Álvarez, deja a la población sin agua. Y lo hemos visto, la verdad lamentamos mucho esta situación, hay que hacer un exhorto con agua para que regule esta situación que está pasando, porque esto no debe de estar pasando, hacen pozos profundos, y lo que era un nacimiento, un ojito de agua, prácticamente se está convirtiendo en un problema serio para la gente que vivía de esta población, debido a que ahora sí prácticamente los más ricos, hablando de algunos fraccionamientos privados de la parte norte de Cuauhtémoc y Villa de Álvarez y Colima, han dejado en esta zona a esta gente. Puntualizó que también la falta de lluvias está generando problema en los cultivos. Sí, sí, los cultivos prácticamente, la gente de Comán, Armería, en días pasados que fuimos a traer papaya, que tenemos aquí para brindarles a la ciudadanía y mango, lo hemos visto como la gente se queja, que no hay agua, que ha dejado de prácticamente llover, y hoy en día prácticamente los cultivos de todas las zonas del estado están siendo afectados por la falta de agua. Señaló que se espera que se registren ya las primeras lluvias y se mejore el temporal con la llegada de las tormentas tropicales. 12.1 Noticias, Oveida Moreno.